Por lo menos me encantan, unas buenas esculturas. Bueno, ustedes saben que aquí en Argentina existe un museo donde están las réplicas de las esculturas más importantes del mundo entero. No te tenés que ir a Europa, no te tenés que ir a recorrer los distintos países del viejo continente, para ver todas las esculturas. Vos decís, bueno, yo quiero ver el David. Claro, bueno, sí, tengo que viajar, claramente, es un presupuesto, irme a Italia y demás, pero no es necesario que hagas eso. Lo tenés acá, en la Ciudad de Buenos Aires, en el Museo La Cárcoba, en donde realmente van a ver, son unas réplicas, pero réplicas exactas. Y yo no sé si las que están en los museos de verdad son las verdaderas esculturas o también son réplicas como esta. Yo no lo sé, déjame el beneficio de la duda, pero querés ver este maravilloso mundo de las obras de arte. Me encanta, dale, vamos. Mira. ¿Sabían que para disfrutar de grandes obras como el David, la Piedad, el Moisés y tantas otras que se encuentran en Europa, usted no tiene que viajar hasta allá? No. Las puede disfrutar aquí, en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Están las esculturas más importantes del mundo acá? Una parte. Una parte. Una parte de las esculturas más importantes del mundo, sí. Es impresionante. Contame de este lugar de oro. Es enorme, es muy grande. ¿Cuántas esculturas hay? En este momento tenemos en total 276 piezas en exposición. Es una colección única en América Latina. Probablemente haya en otros lugares del mundo algo semejante. En México hay un museo que tiene obras muy importantes. Pero este tiene un criterio universal, en el sentido que tiene de la cultura más antigua, como la egipcia, todo Asia, la India, China. Luego pasamos a Grecia, donde podemos ver todas estas figuras, como la victoria de Samotrasia, las Venus. Y donde vemos la perfección de los escultores griegos, ese culto al cuerpo humano. Después pasamos al periodo de Renacimiento, donde tenemos 6, 7 obras del ángel. Todo lo que es Edad Media. Y por último pasamos a la Sala de Mesoamérica, que es la última sala que se armó. Y lo importante es que tenemos una colección muy importante también de la cultura de nuestro continente. Muchísimas de las obras que aquí están llegaron a la Argentina para el centenario, para 1910. Países como Inglaterra, como Francia, como Italia y como Alemania, enviaron estas piezas para ser parte de la celebración del centenario. Y como participación de estos países. Cuando termina la celebración, que duró bastante, los países las dejaron, las donaron a la Argentina. Y después, Tiafino y de la Carcoa viajan a Europa a comprar más piezas. De hecho, hay 6 piezas que fueron compradas en el Museo de Caicos de Berlín, donde hace poco tiempo nos pidieron información, porque con la Segunda Guerra Mundial a ellos le bombardearon el edificio y todos los archivos los perdieron. Así que nosotros les enviamos información para cumplimentar eso que a ellos les estaba faltando. De la Carcoa, que era un visionario, pensó que estos caicos podían ser el prototipo, los elementos para el estudio de las bellas artes. Es decir, esto te permitía servir como modelo para dibujar, para esculpir, para pintar. A ver, muchos de los museos, entiendo yo, supongo, que no ponen a la pieza original y ponen prácticamente una de estas calcos que están acá. Absolutamente. Yo te diría que hoy, en Italia, el David no es el David original de mármol de Carrara. Totalmente. Tremendo. ¿Qué material es? Están hechas en yeso. ¿Todas? Todas. Pero se hacen así. Y nosotros tenemos talleres de restauración que nos permite hacer todo el mantenimiento, la restauración de las piezas y además también producir pequeñas piezas para la tienda que tiene el buceo. Ya en el Louvre, que es uno de los talleres más importantes, en la Thai Gallery de Londres, ya nos están reproduciendo más los carcos. Por una sencilla razón. Hubo un periodo, una época en que se invadió el mundo. En Estados Unidos hay miles y miles de estas reproducciones. Entonces, esto mismo atentaba un poco con el interés del público el ir urgente a Europa a reconocerlas y verlas. Claro. Entonces, desde el año 51 del siglo pasado hubo una ley en toda Europa donde se suspendió la realización de estos carcos. Así que lo que hay es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Te digo más, hemos tenido visitantes de universidades de Francia, de Bélgica, de Holanda y no entender nada de lo que estaba pasando. ¿Cómo es esto que está clara? ¿Cómo puede ser? Porque ellos no lo han visto y no hay, ni siquiera en la misma Europa hay un conjunto semejante de piezas y con el guión apropiado que se ha creado para exhibirlas y mostrarlas. Ya tengo ganas de ir. Recién hablamos con Esteban. Esteban dice que fue y dice que es espectacular realmente. Impresionante. Te quedás realmente impactado. Sí, sí, sí. Días de martes a domingo de 10 a 18 horas. No hay excusas. Vieron absolutamente todo. Bueno, realmente invita, por supuesto, este proyecto. Iremos. Gracias, Juanita. De nada más.